Más de 5 mil seres humanos vamos a caminar. ¿Se puede considerar esta la caravana madre, la caravana más grande que ha salido de Tapachula? Al menos es la necesidad más grande. Yo considero que este movimiento va a ser el movimiento migrante más fuerte de este sexenio. ¿Se te han unido ahora ya los migrantes haitianos en referente a la pasada caravana que no se quisieron? Porque ya se dieron cuenta los hermanos haitianos de la realidad de la política migratoria de México. La política migratoria de México está sometida a la de Estados Unidos y no quieren a los compañeros haitianos porque son xenofóbicos, porque son discriminatorias las políticas, sobre todo de Joe Biden. Muchos niños en la pasada caravana alrededor de 1.500 eran... Ahora van a ir el doble, el doble van a ir Oscar. Hoy va a haber más niños, hoy va a haber más mujeres. ¿Se puede considerar esta también una marcha de los niños? Esta va a ser una marcha de niños, esta va a ser una marcha por la dignidad del pueblo migrante. ¿Qué mensaje le mandas a Ken Salazar, Luis? Pues que Dios lo bendiga. Yo le deseo a Ken Salazar que Dios le dé el doble de lo que me desee. Muy bien. Muchas gracias, Luis. ¿Quiere hacer una pregunta? Porque aquí ahora tiene mucho aquí algo. Luis, estamos en vivo para Portal Fronterizo. No hay vuelta de ojo mañana, ¿sabes la cámara? Sí, mañana salimos. Como quiera que sea. Conmigo, sin mí, salimos. ¿Cómo quiere dejar aquí? ¿Por qué no tiene casa? No, hay una orden de aprehensión en mi contra. Gracias, Luis Villagrán. Activista y organizador de esta próxima caravana de la sexta, que sería. Vemos que también ya hay de República Dominicana, ya hay de Haití, hay de Cuba, ya hay diferentes nacionales. Las que mañana, de acuerdo a lo que dice, este, República Dominicana, lo que dice, este, Luis Villagrán, pues serán más de cinco mil los que saldrán esta mañana de jueves de aquí de Tapachula, Chiapas. Como podemos ver, ya hacíamos en la transmisión pasada, o la que hicimos hace un momento, donde ya vemos a familias completas, con niños, con menores, con sus mochilas, ya preparados para seguir el caminata. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Oye, veo toda la familia. Aquí, la familia que nosotros aquí, tratando la manera de llegar allá, hacia los Estados Unidos. Ya ha sido complicado, estamos preparados para seguir adelante. ¿Ya ha sido otra caravana? No, en esta, pues. Pero hemos pasado cosas feas que nos han retenido, nos han regresado, pero para adelante. ¿Cuántos países has llegado a pasar aquí? Oye, nada más con decirle que pasé el Tapón del Darié, es feo eso, pues. ¿Cuánto México llegará hasta México? No, no, pero del Tapón del Darié, eso es, yo vengo de Venezuela, soy venezolano. Pasé Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, todo estos países hasta aquí. Digo, está cerca, digo, nada más es México y Estados Unidos. México está... ¿Es difícil todavía? Es difícil. No es fácil, pero tampoco es que no se puede lograr, así se puede lograr. A diferencia de lo que pasa de Venezuela, creo que no es mucho lo que están viviendo ahorita. Ah, claro, claro, claro. En Venezuela la situación está muy difícil. Y bueno, hay que salir de su país para poder ayudar a la familia, a nuestros hijos a seguir adelante. ¿Ya no vale el dinero? Ya no vale nada. No vale nada. Por lo menos un salario está en 3, 4 dólares mensuales y eso no es nada. ¿Cuánto es un kilo de carne? Un kilo de carne cuesta 5 dólares. Un mes de trabajo, tienes que trabajar otro poquito más o puedes comprar kilo de carne. ¿Difícil? Es difícil. ¿Con quién viajas? Con mi esposa y mi hijo. ¿Con quién? ¿Quién está la familia? ¿Con quién está la familia? Fuerte. Gracias. ¿Nombre? Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto. Pues Luis Alberto de Venezuela, que también se suma a esta caravana que saldrá este jueves. Como les decía, son familias completas que vienen, niños desde brazos, niños caminando. Como la pasada, que también eran más de 1,500 los menores que iban en aquí. De acuerdo a lo que dice Luis Villagrán, puede ser el doble, el doble de niños los que van a caminar ahora en esta sexta caravana de migrantes que sale la mañana de este jueves de aquí del Parque Bicentenario de Tapachula, Chiapas. Pues lo que pasa entonces en estos momentos previo, esto es un previo a lo que es al día de mañana, en la noche volveremos a este punto para ver cómo se encuentra, porque vendrán, vendrán más personas, seguirán llegando más gente para la madrugada, para reincorporarse y partir la mañana de este jueves de Tapachula, Chiapas. Recordemos la que salió hace tres semanas, ya se encuentra en Veracruz, bueno, entre los límites, entre Oaxaca y Veracruz. Van a hacer un alto para esperar a la caravana que va a salir la mañana de este jueves de aquí de Tapachula y para poder seguir caminando en, pues, para pesar la costa del estado de Chiapas, son más de 300 kilómetros que hay que caminar. Recordemos que la pasada hizo dos semanas, más o menos, para salir de Chiapas, hizo dos semanas, es lo que le costó para salir del estado de Chiapas. Recordemos que venían muchos niños, recordemos que venían muchas, este, mujeres embarazadas y por eso es que costó. Amigo, ¿cómo estás? Aquí, pues, aquí en Tapachula, Chiapas, a mí me negaron todos estos tipos acá de migración, me negaron resolución de la ONU, la ayuda humanitaria, me la, o sea, me la negaron, pues. Ajá, entonces, lamentablemente, pues, este, acá en Tapachula es una cárcel que no lo dejan salir a uno y para allá, pues, verdad, por el, por el, este, a, uno le quiere ayudar a su familia, a sus hijos, veá. Ajá, entonces, y la mera cuestión es de llegar, pues, aunque sea a Monterrey, a trabajar, a Piedras Negras, verdad, ya que acá no se hace nada. Yo soy salvadoreño, ok, soy salvadoreño y, pues, busco un futuro mejor para yo y mi esposa, pues, verdad. ¿Y viajas? Eh, yo viajo solo, mi esposa la dejo acá en Tapachula, ok, entonces, este, a merced del Señor, pues, de Jehová Dios de los ejércitos, veá. No soy delincuente, no soy nada, no molesto a nadie, eh, quiero hacer las cosas bien y, pues, vamos con Dios y que Dios los guarde y los bendiga donde quiera que vayamos, ok. ¿Su nombre? Eh, mi nombre es Raúl Santos Cañas Chávez, ajá. Ahí está Raúl, otro de los migrantes que también ya están listos y preparados para salir, es, eh, mañana jueves, muy temprano, que saldrá esta caravana, entonces, de Tapachula, Chiapas, como les decíamos, ya, ya están preparando, ya están alistándose. En la noche seguirá llegando más gente, para mañana temprano habrá también aún más gente, de acuerdo a lo que nos dicen, este, los organizadores, son un aproximado de cinco mil las personas que saldrán la mañana de este jueves de Tapachula, Chiapas, en una nueva caravana, que sería la sexta caravana del dos mil veintiuno, que sale de Tapachula, Chiapas. Gracias. 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 Pues ahí está, nosotros vamos a cortar ya la transmisión, vamos a, le dejamos este previo, nosotros regresaremos más tarde para ver cómo se encuentra ya el Parque Bicentenario, y desde luego que mañana estaremos muy temprano para llevarle la cobertura. Saluda como siempre de esta sexta caravana que saldrá de Tapachula, Chiapas, les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos, y nosotros, nosotros regresamos en cualquier momento.